A veces tengo sueños imprevistos sobre cosas que pasarán. Me he asustado. Desesperación, decesos, destrucción. Esta es aún mayor que la crisis pasada. Un imperio inspira respeto. Lo necesita para sobrevivir. La fundación es una amenaza para mí. Miraré al fantasma de Sheldon a los ojos y recuperaré lo que es nuestro. Si queremos sobrevivir, hay que hacerles frente. Tenemos que luchar. Buscamos la paz. ¡Cuidado, cuidado! No porque nos dé miedo perder. Sino porque sabemos que... Si hay una guerra... ¡Seldon! Venceremos. ¡Tomamos el planeta! Es hora de que tú y yo ajustemos cuentas. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias! om